Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor Coplas por la muerte de su padre constituye una de las obras capitales de la literatura española y sin duda el mejor poema lírico de la poesía medieval castellana Los ríos derechos a sacabar y consumir Allí los ríos caudales hay a los otros medianos y machín Esta obra pertenece al género poético de la elegida funerar medieval o planto Y es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos Al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos Esta es una obra muy aclamada por la crítica Una poesía simple, de gran calidad y sentimiento Escrita en el siglo XV, fácil de leer según sus múltiples reseñas y valoradas por los puntos de vista del autor a la muerte de su padre los cuales reflejan lo que se puede sentir en la época actual a pesar de los siglos que han pasado desde entonces Sin parar, es que vemos el engaño y queremos dar la vuelta Gracias. Gracias.